Muy buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, lunes 16 de septiembre de 2024. Les recuerdo, familia, sigamos orando por México, por esta, sí, independencia que celebramos, pero por esta independencia que parece que se ha terminado. No diré más, únicamente que se puedan unir a las intenciones por la libertad, por la paz en México. Se los agradecería muchísimo. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, nos corresponde hacer la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, de los versículos 1 al 10. Comenzamos el capítulo 7, los primeros 10 versículos. Amén. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos Cuando ya estaba cerca de la casa el oficial romano envió unos amigos a decirle Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte basta con que digas una sola palabra y me he creado que darás sano porque yo, aunque soy un subalterno tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va a otro, ven y viene a mi criado, haz esto y lo hace al oír esto Jesús se quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que bárbaro familia un evangelio muy hermoso en donde quiero destacar tres cosas de manera rápida la primera es que de aquí nace esta parte de la liturgia en la que decimos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una sola palabra tuya bastará para sanarme esta frase incluida en la liturgia de la eucaristía es magnífica porque no habla de que Jesús hace milagros habla de que tengo fe y porque creo sé que tú Señor eres capaz de sanarme tal cual segundo punto la oración por intercesión vean como hacer todo lo posible es lo que nos corresponde a Dios le toca lo imposible pero en la oración podemos encontrar muchísimo esto es un acto de fe y de oración porque el que ora se puede salvar a sí mismo pero también puede interceder por alguien más Jesús hace el milagro no de manera directa lo hace de manera indirecta es este ay se me se me fue el nombre eh a ver el oficial romano el oficial romano pide por su criado y el Señor se lo cumple ¿qué quiere decir esto familia? las oraciones que hacemos por intercesión claro que funcionan es importante hacerlo es importante tener a nuestros queridos familiares amigos compañeros cerca de nosotros o cercanos a nosotros más bien en nuestras oraciones y también pedir que ellos oren por nosotros como yo se los pide al principio oren por México porque se puede hacer el milagro por oración de intercesión y ya por último simplemente mencionar que nuestra fe se tiene que manifestar con una confianza descomunal si queremos que algo se haga tenemos que creerlo verdaderamente es lo único que necesitamos padre eterno te damos gracias por todos los dones recibidos te pedimos que en esta semana bendigas cada una de nuestras actividades jornadas laborales académicas familiares personales y de toda o cualquier índole que siempre bajo tu bendición podamos cumplir la visión que nos has encomendado y pedimos al espíritu santo que nos ilumine que nos acompañe en nuestro caminar para poder llegar hasta ti donde vives y reinas por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén familia en cristo nos vemos el día de mañana con el evangelio del día así bien